La vida es una chispa entre dos eternidades de oscuridad, pero tal vez esa oscuridad esté llena de luz que aún no conocemos. Carl Sagan Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar al fanatismo religioso, los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca de él. ¿De dónde? ¿Y hacia dónde? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a estas preguntas, a cambio de un precio. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras. Grita un líder sectario. Permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto hacia el cielo, ni la falta de él permita al desgraciado descender al infierno, la posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines, se han ido disipando los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. El mundo entero está compuesto de sólo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición. Si la muerte no es simple cambio o una transición, en tal caso, nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico. Y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Los que hemos amado nunca están realmente lejos. Habitan los rincones invisibles de nuestro corazón. Antoine de Saint-Exupéry. Tengo dos preguntas, pero son sobre la muerte. La primera es, ¿piensas a menudo en la muerte? Y la segunda es, ¿qué piensas sobre ella? Es un tema de meditación. El Buda dijo que un minuto de contemplación sobre la muerte es muy valioso. Porque si sabes qué es la muerte, te vuelves más vivo. Así que la contemplación de la muerte es muy beneficiosa. Cuando era joven pensaba que, siendo joven y estando vivo, ¿por qué pensar en la muerte? No parecía algo saludable. Pero más adelante descubrí que, al meditar sobre la muerte, valoras más la vida y te vuelves más vivo. Así que el Buda tiene razón. Los monjes deben recordar cada mañana que van a morir, diciendo, tengo la naturaleza de morir. No puedo escapar de la muerte. Así que eso les da mucha energía para practicar. Y si practican bien, superan el miedo a morir. La meditación puede ayudarte a tocar tu naturaleza de no nacimiento y no muerte. Aparentemente, el nacimiento y la muerte son realidades. Pero con una meditación profunda te das cuenta de que no es así. Porque en nuestra mente, nacer significa que, de no ser nadie, de repente te conviertes en alguien. Antes del momento de nacer, no eras nadie. Y después de nacer, te conviertes en alguien. Así que, según nosotros, pasas de no ser a ser. Y esa es nuestra idea de nacimiento. Pero nada en el mundo es así. Como una nube. Antes de verla como una nube, ya estaba allí como agua en el océano. O como calor del sol. La nube es solo una continuación del agua, del vapor. La naturaleza de la nube es nobleza. Y si piensas que la nube muere, estás equivocado. Porque es imposible que una nube muera. Para nosotros, morir significa pasar de algo a nada. De alguien a nadie en absoluto. Esa es nuestra noción de muerte. Pero una nube no puede pasar de ser a no ser. Una nube puede convertirse en lluvia o nieve o en algo más. Pero no puede convertirse en nada. La naturaleza de la nube es no nacimiento y no muerte. Como alguien dijo, nada nace, nada muere. Así es todo. Y la meditación nos ayuda a tocar esa naturaleza de no nacimiento y no muerte. Solo existe la continuación. Si no continúas en esta forma, lo haces en otra. Y lo bello es que puedes hacer algo para continuar de forma más hermosa. Eso es lo hermoso de la meditación. Te permite tener una continuación mejor y más bella. Entonces, superas la idea de ser y no ser, de nacimiento y muerte. Ese es el milagro de la meditación. Puede ayudarte a ver las cosas profundamente y a liberarte del miedo, la ira y el sufrimiento. La muerte no puede separarnos de los que amamos, porque el amor es inmortal. Thomas Campbell. Ahora, tememos a la muerte porque nacemos conociendo solo la vida, ¿verdad? Entiendo eso. Sin embargo, yo tengo otra perspectiva. Me han preguntado, si pudieras vivir para siempre, ¿lo harías? Sí. Bien, hemos terminado la entrevista. Bueno, seguro que esa es una idea atractiva, pero la forma en que lo veo es que es el conocimiento de que voy a morir lo que crea el enfoque que traigo a estar vivo, la urgencia de lograr cosas, la necesidad de expresar amor ahora, no después. Si viviéramos para siempre, ¿por qué levantarse de la cama por la mañana? Siempre tendrías mañana. Esa no es la clase de vida que quiero llevar. Pero, ¿por qué no temes no estar presente? Temor a vivir una vida en la que podría haber logrado algo y no lo hice. Eso es lo que temo. No temo a la muerte. ¿No temes lo desconocido? Amo lo desconocido. ¿Sabes qué quiero en mi lápida? Mi hermana tiene esto en sus notas por si acaso no puedo decírselo a nadie después de morir. En mi lápida, una cita de Horacio Mann, un gran educador. Es una vergüenza morir hasta que hayas logrado alguna victoria para la humanidad. La muerte es solo un cambio de estado, como pasar de una habitación a otra. Lo que importa es que seguimos siendo los mismos. William Shakespeare. Desde donde puedo recordar, desde la infancia más temprana, siempre he estado absolutamente fascinado con la idea de la muerte. Ahora podrías pensar que eso es un poco mórbido, pero sabes cuando un niño por la noche dice la frase, si muero antes de despertar, hay algo en eso que es absolutamente extraño. ¿Cómo sería irse a dormir y nunca despertar? Ahora, la mayoría de las personas razonables simplemente desestiman ese pensamiento. Dicen que no se puede imaginar. Se encogen de hombros y dicen, bueno, eso será todo, pero supongo que soy una de esas personas obstinadas que no se contentan con una respuesta así. No es que esté tratando de encontrar algo más allá de eso, sino que estoy absolutamente fascinado con lo que sería irse a dormir y nunca despertar. Quiero decir, muchas personas piensan que sería como entrar en la oscuridad para siempre o estar enterrado vivo, pero obviamente no sería así en absoluto, porque conocemos la oscuridad por contraste y sólo por contraste con la luz. Tengo una amiga, una chica que es muy inteligente y elocuente, y nació ciega. Ella no tiene la más mínima idea de lo que es la oscuridad. La palabra significa tan poco para ella como la palabra luz. Así que, si te vas a dormir, no eres consciente de la oscuridad cuando estás dormido. Y, si entras en el sueño, en la inconsciencia para siempre y siempre, no sería en absoluto como entrar en la oscuridad. No sería en absoluto como estar enterrado vivo. Sería como si, de hecho, nunca hubieras existido en absoluto. No sólo tú, sino también todo lo demás. Estarías en ese estado como si nunca hubieras sido. Y allí, por supuesto, no habría problemas. No habría nadie que lamentara la pérdida de nada. Ni siquiera podrías llamarlo una tragedia, porque no habría nadie para experimentarlo como una tragedia. Sería simple. Nada en absoluto. Para siempre y por nunca. Porque no sólo no tendrías un futuro, sino que tampoco tendrías un pasado ni un presente. Ahora, pensarías que ese es el punto donde diríamos, bueno, hablemos de otra cosa. Pero no me contento con eso. Porque esto me hace pensar en otras dos cosas. Este estado de nada me hace pensar, primero que nada, en la única cosa que se acerca a la nada en mi experiencia, que es cómo se ve mi cabeza a mis ojos. Porque siento que hay un mundo ahí afuera, por así decirlo, confrontando mis ojos. Y luego, detrás de mis ojos, no hay un punto negro. Ni siquiera hay un punto borroso. No hay nada en absoluto. No soy consciente de mi cabeza, como si fuera un agujero negro en medio de toda esta experiencia visual luminosa. Ni siquiera tiene bordes muy claros porque el campo de visión es ovalado. Y si paso mis dedos a lo largo de mi campo de visión, es así. Y este es el punto donde mis dedos simplemente desaparecen de la vista, con bordes vagos. Pero entonces, detrás de este óvalo de visión, no hay nada en absoluto. Sólo desde el sentido de la vista. Porque si uso mis dedos y toco, puedo sentir algo detrás de mis ojos. Pero si uso sólo el sentido de la vista, no hay nada allí en absoluto. Ahora, no obstante, de esa blankness veo… Esa es la primera cosa en la que me hace pensar. Ahora, la siguiente cosa en la que me hace pensar es esto. Si cuando muero, soy como si nunca hubiera sido, entonces esa es la forma en que era antes de nacer. Porque, al igual que si intento ir atrás de mis ojos y encontrar lo que hay allí, llego a una página en blanco. Si trato de recordar hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás, tengo mis recuerdos más tempranos. Y luego detrás de ellos, nada. Totalmente en blanco. Pero así como conozco el algo detrás de mis ojos, usando mis dedos en mi cabeza, también sé a través de otras fuentes de información que antes de nacer hubo algo en marcha. Había mi padre y mi madre. Y sus padres y madres. Y todo el entorno material de la tierra y su vida de donde vinieron. Y detrás de eso, el sistema solar. Y detrás de eso, la galaxia. Y detrás de eso, todas las galaxias. Y detrás de eso, otro espacio en blanco. Así que, razono que si vuelvo, cuando esté muerto, al estado en el que estaba antes de nacer, no podría volver a suceder. Sabes, lo que ha sucedido una vez, puede suceder muy bien otra vez. Si sucedió una vez, es extraordinario. Y no es realmente mucho más extraordinario si sucediera todo de nuevo. Así que, en otras palabras, sé con certeza. Porque he visto morir a las personas. Y he visto nacer personas después de ellas. Que de todos modos, después de que muera, no solo alguien, sino miríadas de otros seres serán nacidos. Que sé, todos sabemos que no hay duda de eso. Pero lo que nos preocupa es que, cuando estamos muertos, podría no haber nada en absoluto para siempre. Como si eso fuera algo de qué preocuparse. Antes de nacer, había la misma nada en absoluto para siempre. Y sin embargo, tú sucediste. Y si tú sucediste una vez, puedes suceder de nuevo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, llegaremos a ello primero de la manera más sencilla. Y para explicarme, debo inventar un nuevo verbo. Este es el verbo ser. Y en primer lugar, lo escribiremos con la letra I. Pero en lugar de tenerlo como un pronombre, lo llamaremos un verbo. El universo ve. Ha visto en mí y ve en ti. Ahora, volvamos a escribir la palabra EIE. Cuando hablo de ver algo, significa mirar algo, estar consciente de algo. Así que cambiaremos la escritura y diremos que el universo ve. Se hace consciente de sí mismo en cada uno de nosotros y sigue viendo. Y cada vez que ve a cada uno de nosotros en quien ve, siente que es el centro de toda la cosa. Y sé que tú sientes que eres yo, de la misma manera en que yo siento que soy yo. Y todos tenemos el mismo fondo de nada. No recordamos haberlo hecho antes. Y sin embargo, se ha hecho antes, una y otra vez. No solo antes en el tiempo, sino en todas partes a nuestro alrededor en el espacio. Todos son el universo viendo. Ahora mira, déjame intentar aclarar esto de esta manera. Cuando digo que es el universo viendo, ¿quién está viendo? ¿Qué quieres decir con yo? Bueno, hay dos cosas que puedes significar. Por un lado, puedes referirte a lo que se llama tu ego, tu personalidad. Pero eso no es tu verdadero yo. Porque tu personalidad es tu idea de ti mismo. Es tu imagen de ti mismo. Y está compuesta de cómo te sientes contigo mismo. Cómo piensas sobre ti mismo. Mezclado con lo que todos tus amigos y relaciones te han dicho sobre ti mismo. Así que, tu imagen de ti mismo, sin embargo, obviamente no eres tú. No más de lo que tu fotografía eres tú. O más de lo que la imagen de cualquier cosa es. Todas nuestras imágenes de nosotros mismos no son más que caricaturas. No contienen información para la mayoría de nosotros sobre cómo crecemos nuestros cerebros, cómo funcionan nuestros nervios, cómo circula nuestra sangre, cómo secretamos con nuestras glándulas y cómo formamos nuestros huesos. Eso no se encuentra en la sensación o la imagen que llamamos el ego. Así que, obviamente, entonces, la imagen del ego no es yo. Así que yo mismo contiene todos estos factores que podríamos decir que el cuerpo está haciendo. La circulación de la sangre. La respiración. La actividad eléctrica de los nervios. Todo esto soy yo. Pero no sé nada sobre eso. No sé cómo se unió. No sé cómo se construyó. Y, sin embargo, hago todo eso. Si es cierto, también decir, yo respiro. Yo camino. Yo pienso. Yo soy consciente. No sé cómo logré ser. Pero lo hago. De la misma manera que hago crecer mi cabello. Así que, por lo tanto, debo localizar el centro de mí, mi yo, a un nivel más profundo que mi ego, que es mi imagen o idea de mí mismo. Pero, ¿qué tan profundo llegamos? Podemos decir que el cuerpo es el yo. Pero el cuerpo sale del resto del universo. Proviene de toda su energía. Así que es el universo el que está viendo. El universo ve de la misma manera que un árbol da manzanas. O que una estrella brilla. Y el centro del dar manzanas es el árbol. El centro del brillar es la estrella. Y así, el centro básico o yo del ver, que se llama en este caso Alan Watts, que es sólo un nombre para este organismo físico particular, floreciendo, brillando desde este entorno particular, hace el centro de todo este ver el universo eterno o eterno. La cosa ha existido durante 10.000 millones de años. Y probablemente continuará al menos tanto más. Así que no nos preocuparemos por cuánto tiempo sigue. Pero repetidamente ve. Así que me parece absolutamente razonable asumir que cuando muera y este cuerpo físico se evapore y todo el sistema de memoria con él, entonces se habrá acabado una vez más. La conciencia que tuve antes, no de la misma manera exacta. Pero otros bebés serán nacidos y vivirán sus vidas. Y no se preocuparán, ni verán, ni experimentarán ese mundo. Ellos simplemente estarán ahí, experimentando y viviendo de la misma manera que todos nosotros hemos estado experimentando y viviendo. Entonces, eso es lo que nos espera. Quizá la muerte sea la puerta por la que dejamos esta jaula para volar libres al universo. Khalil Gibran En los últimos días de su vida, el gran emperador Alejandro Magno, conquistador de un vasto imperio que abarcaba desde Grecia hasta la India, sintió que su fin estaba cerca. Rodeado de sus generales y consejeros más leales, Alejandro, a pesar de su juventud y fama de invencible, comenzó a debilitarse por una enfermedad desconocida. Consciente de que su muerte era inminente, quiso dejar una última enseñanza a su pueblo y a todos aquellos que habían sido testigos de su gloria. Alejandro, conocido no solo por su destreza militar, sino también por su aguda sabiduría, reunió a sus hombres de confianza y les compartió sus tres deseos para el momento de su funeral. Su voz, aunque débil, resonó con fuerza, dejando una huella imborrable en quienes lo escucharon. «Dejen que mi ataúd se ha llevado por los mejores médicos del imperio», pidió Alejandro. Alejandro, ante la mirada de sorpresa de los presentes, explicó que quería que todos entendieran que, al final, ni la ciencia ni la medicina podían detener lo inevitable. A pesar de los conocimientos y habilidades de los médicos, la muerte era un destino del que nadie, ni siquiera el hombre más poderoso del mundo, podía escapar. «Esparsan en el camino hasta mi tumba los tesoros que he conquistado», dijo a continuación. La segunda petición generó aún más desconcierto. Los soldados y generales sabían cuánto valoraba Alejandro, sus victorias y las riquezas acumuladas. Sin embargo, el emperador deseaba que todos fueran testigos de cómo, al final de la vida, el oro, las joyas y las posesiones materiales no tienen valor. «Estos bienes, que tantos codician, no tienen poder alguno en la muerte. Dejen mis manos colgando fuera del ataúd, a la vista de todos», añadió Alejandro como su último deseo. Con esta petición, Alejandro quería enseñar que todos, sin importar lo que hubiesen logrado o acumulado en vida, llegan al mundo con las manos vacías y parten de la misma forma. Todo lo material queda atrás. Únicamente el legado y las acciones permanecen en la memoria de aquellos que sobreviven. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así también sucede con la vida. Albert Einstein. El sentido de la vida es muy peligroso. Condiciona un auténtico pánico a la muerte. Nuestra sociedad actual en la que impera una gran egomanía está aterrada por la muerte. Sufre por la muerte. Es un tabú la muerte. No quiero ir a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque el ego, como se fundamenta en la materia, en el cuerpo, sabe que con la muerte física va a desaparecer. Entonces, las causas del miedo a la muerte que tenemos todos, el ser humano, es porque nos dejamos dominar por el ego. Y tenemos miedo a la muerte por cuatro cosas. En primer lugar, porque el paso de la vida a la muerte suele ser molesto, doloroso, desagradable, de gran soledad. Seguro que ha tenido un familiar, tristemente, que ha visto con un cáncer de esófago, de páncreas, lo que yo trato. Lo ha tenido. Entonces, usted ve cómo sufren, no pueden tragar el esófago, se van adelgazando, quedan caquécticos con piel, dolores, etc. Y al final, cuando se muere, ¿qué dice la familia? Pobret, ahora descansa. Es decir, el paso es triste, es desagradable. En segundo lugar, se tiene miedo porque la muerte supone un paso a lo desconocido. Y no hay nada que aterre más al ego que lo desconocido. Es algo intrínseco en el ser humano. Es totalmente. Prefiere vivir con una estructuración psicológica que sabe que le está limitando y frustrando, pero que la conoce y se defiende como puede, que decir, tener la valentía de decir, aparto el ego, elimino esta estructura que yo tengo patológica, neurótica, y voy a ser auténtico. Pero voy a algo desconocido. Y yo lo comparo, si usted coge a un hijito suyo, pequeñito, y se va a una puerta de una habitación, y abre la puerta y está totalmente oscura, y le dice al niño, entra. ¿Qué dirá el niño? Uh, me da miedo, porque no veo nada. Esto es nuestro ego. Cuando es ante una situación que no ve, se aterra. No quiere saber nada. El miedo a lo desconocido, tremendo. Entonces el ego no es solo algo negativo, también tiene algo... Muy positivo. No podemos vivir en nuestra dimensión humana sin el ego, pero hemos de controlar el ego. Ahora impera el ego, y después veremos por qué. Tercera causa de miedo a la muerte. ¿Cuál es? Lo que ha dicho usted antes. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Dejamos familia, amigos, y todas las grandes éxitos, fama, riqueza, poder, dominio, que hemos luchado y malgastado en nuestra vida. Y en un momento determinado, que morirse es muy fácil físicamente, se lo digo por experiencia, porque veo en mis enfermos, en el momento que se muere lo deja todo. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Esto choca con una sociedad materialista más lo que... Por esto tiene miedo la sociedad, porque lo va a perder todo. Toda su vida es tener poder, dominio. Y sabe que en el momento de la muerte lo va a dejar todo. Y en cuarto lugar es que tenemos un instinto de conservación tremendamente potente, que nos fija la vida. Entonces el sentido de la vida, si usted lo fundamenta en el materialismo del ego, verá que es un auténtico pánico. Es decir, la vida no tiene sentido. Le voy a explicar un ejemplo real, triste y práctico de lo que les estoy diciendo. Yo estoy en la Junta del Colegio de Médicos. Soy el presidente de la sección de médicos senior del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Y en el Colegio de Médicos hicimos un estudio sobre la mortalidad en Cataluña. Tuvimos la gran satisfacción de ver que la vida media en Cataluña es muy elevada. Es un país que se vive, es longeva la vida. Mira, vimos las causas de muerte, ya lo veíamos, arteriosclerosis, infartos, vasculares, etc. Pero vimos, y esto nos condició una gran tristeza y preocupación, que la principal causa de muerte entre los 15 y los 35 años es el suicidio. Mira lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa en estas personas jóvenes? Se fundamentan en el materialismo total. La máquina, el sexo, todo lo tienen y le pierden el valor, no tienen valores. Entonces, al no tener valores, la vida tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Y qué hacen? Autolisis, se matan. La vida sí la fundamenta en el método materialista, en la vida materialista del ego, no tiene sentido. Es lógico que entonces evolucione hacia el autolisis, hacia el suicidio. En cambio, si usted la fundamenta en la supraconciencia, estos enfermos que yo sigo, que han vivido, me dicen, la vida es maravillosa. Hay que aprovecharla cada momento. Es una maravilla la vida, pero la vive con la supraconciencia. Entonces, las personas que vuelven a la vida, que consiguen ustedes reanimar y que dicen haber vivido una ECM, ¿viven sin miedo a la muerte y viven de forma diferente? Totalmente. Ya le he dicho que por interés mío yo quería saber cómo evolucionaban estos enfermos. Primero, porque las patologías que había condicionado la muerte clínica eran patologías muy serias. O sea, que provocó la muerte clínica. Yo los había operado, la mayoría de ellos operado, operaciones muy complejas. Entonces, me interesaba ver la evolución orgánica o física de estos enfermos. Pero también me interesó mucho ver el impacto psicológico que condicionó la ECM en estas personas. Entonces, vi lo siguiente. En primer lugar, lo que ha dicho. Pierden absolutamente el miedo a la muerte. ¿Sabe qué me han dicho los enfermos estos a mí? Doctor, usted me hizo una mala pasada. Me perjudicó, reanimándome. Yo quería quedarme allí. Y yo no quería volver aquí. Usted no sabe lo que es aquello y lo que es esto. Dice, yo no quería volver en absoluto. Y usted me reanimó aquí, reanimándome, para que volviera. Otros me han dicho, ahora sé exactamente lo que es la realidad de la vida. Conozco lo que es mi auténtica identidad y cuál es la finalidad en mi vida. Qué equivocado estaba. Yo me pensaba que era el materialismo de aquí. Luchar por éxito, fama, riqueza. Si todo esto no tiene importancia. Todo lo material es un medio para que nuestra auténtica identidad pueda hacer su evolución, que explica muy bien Teilhard de Chardin, el famoso jesuita. Entonces, ¿hay cambios conductuales en estas personas? Por ejemplo, gastar menos dinero en lo material y vivir más, viajar más, pasar más tiempo con las personas queridas. Totalmente. Entonces, estas personas, yo me he dado cuenta que se vuelven empáticas, altruistas, amorosos, bondadosos, justos. Y entonces, lo material cambia absolutamente en ellos. La vida, para ellos, dice, lo material yo lo necesito. Es decir, y hay que aprovechar el progreso tecnológico. Por ejemplo, el teléfono. Es una maravilla tener el teléfono. Pero cuidado. ¿Qué hace el teléfono en los niños? Que miran cosas que no tienen que mirar, no tienen la formación y las aboca al suicidio. Pero yo, por ejemplo, el teléfono lo pierdo y para mí es un problema porque tengo mi agenda, lo tengo todo aquí. O sea, hay que aprovechar todos los medios materiales. Y en nuestra dimensión humana, que es tridimensional, necesitamos el ego, que es el que interpreta la vida materialista, pero siempre pensando que esto es un medio, que es lo que dicen ellos. Todo esto es un medio. Nunca es la finalidad de mi vida. El ego, lo material, es la finalidad. Toda su vida se estructura para conseguir el poder. Lo vemos en los políticos, en la gente. Venga, dinero, poder, dominio. Esto no. Esto no tiene sentido. Es absurdo esto. El ego se necesita, pero la vida es un medio. Cambian rotundamente. Medio. No persiguen la riqueza esto. Necesitan para vivir lo que necesitan. Se vuelven intuitivos. La intuición es conocer la verdad sin razonar. Es la persona que le dice, esto hablo así, que esto tiene que ser así. Albert Einstein habló de la intuición. Y tanto, y tanto. Otra cosa que se vuelven ellos tremendamente empáticos, ya lo hemos dicho, creativos. ¿Qué es la creatividad? Crear, como decía Parménides, es originar del nada. Esto nunca lo puede hacer la máquina, ni nuestra conciencia local. Ni siquiera la inteligencia artificial. Ni siquiera la inteligencia artificial. Esto solo lo puede hacer la supraconciencia. ¿Qué es la creatividad de un artista? ¿Qué es la composición, por ejemplo, de la novena sinfonía, que a mí me encanta, o Mozart? Soy muy mozartiano. ¿Qué es esto? Ellos mismos no lo decían. Dice, yo la novena sinfonía no me la invento. Está aquí. Yo la copio. Yo la copio. La creatividad es la expresión, en un momento determinado, de la supraconciencia del artista, que se manifiesta con un lenguaje artístico. La pintura, la escritura, la música, lo que usted quiera. Y que produce una inquietud. Porque yo le diré, yo me considero una persona creativa desde que soy pequeño. En todos los ámbitos existe la creación. ¿Sabe qué me pasa? Que a veces digo, la creatividad me quita el sueño, pero también me lo da. Cuando encuentro la expresión creativa que busco, este programa es un producto de esa creatividad, entonces puedo dormir mejor. O sea, que es algo profundo. Es algo que va pegado a mi persona y que me condiciona sobremanera. El pueblo es muy sabio. Cuando una persona duerme tranquilamente, ¿qué le dicen? Tranquilidad de la consciencia, de la consciencia tranquila. Esa es supraconciencia que se manifiesta en usted. En el momento que esté dominado por el ego, no dormirá porque pensará, uy, tengo que sacar provecho y dinero de aquí, tengo que dominar a aquel, tengo que perjudicar a este que me puede... Esto le crea una tensión tremenda. Catecolaminas y cortisol, siempre a lo mismo. Esto condiciona una situación de respuesta neuroendocrina a la agresión y nos mantiene tensos. En cambio, la supraconciencia le mantiene relajado, tranquilo, silencio. Morir es volver al hogar del que nunca debimos haber partido. Paulo Coelho, a diferencia de todas las demás criaturas en este planeta, somos los únicos que sabemos que nuestro tiempo es limitado. Este conocimiento forma parte de nuestra humanidad y ha estado en la raíz de tanto de lo que valoramos en nuestra cultura a lo largo de la historia. La conciencia de que nuestro tiempo es limitado, que nuestra vida eventualmente terminará, ha impulsado a los humanos a buscar una salida. Durante siglos, las religiones han ofrecido una. En el corazón de prácticamente todas las religiones del mundo, está la promesa de la vida eterna, un tiempo sin fin. Imaginemos la Catedral de Wells. Durante los últimos 800 años, cada cristiano que ha entrado aquí ha sido recordado de que su alma es inmortal. La promesa de la vida eterna fue un poderoso incentivo para aquellos que adoraban aquí. Sabían que Dios controlaba el tiempo. Leían en la Biblia que Adán había alcanzado más de 900 años de edad y que Matusalén, el más anciano, vivió hasta los 969 años. Tenían la certeza de que Dios podía concederles una extensión de vida infinita. En la mente medieval, la muerte era simplemente una continuación natural de la vida. Sin embargo, hoy en día, muchos de nosotros somos más escépticos. Para obtener la vida eterna en el cielo, debes confiar en que el cielo realmente existe. Hablando como científico, hay un problema respecto a la vida después de la muerte y la inmortalidad religiosa. No hay pruebas de que exista. Las afirmaciones notables requieren pruebas notables. Pero tal vez no necesites pruebas. Bueno, yo sí. Esta conciencia de que el tiempo se extiende hacia un pasado distante nos ha llevado a preguntarnos durante miles de años sobre algo fundamental. ¿Cuándo comenzó el tiempo mismo? En el siglo XVII, un arzobispo de Dublín, James Usher, decidió averiguarlo. Comenzó con el Antiguo Testamento, sumando las edades de los patriarcas. Finalmente, en 1650, determinó que el mundo fue creado exactamente la tarde antes del 23 de octubre de 4004 a.C. James Usher había establecido ese momento como el comienzo del tiempo. Comparado con nuestras vidas, 6.000 años es una cantidad increíble de tiempo. Pero alrededor de 100 años después, esa escala de tiempo iba a ser eclipsada. Un agricultor escocés llamado James Hutton comenzó a maravillarse de los procesos naturales en su granja y se dio cuenta de que la historia de 6.000 años de Usher estaba equivocada. El río Colorado, en el Gran Cañón, es un gran ejemplo de cómo el agua ha esculpido la tierra. ¿Cómo puede un pequeño río cavar un cañón tan enorme? Está profundizando el cañón a una taza de un pie cada mil años. Y en ese tiempo, toneladas de roca han sido erosionadas. Hutton concluyó que no encontramos vestigio de un principio ni perspectiva de un fin. La vastedad del tiempo terrestre había sido revelada. Si la tierra no tenía 6.000 años de antigüedad, entonces, ¿cuántos años tenía? Esta pregunta ha comenzado a tener respuestas en las últimas décadas. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batalla, esperaré hasta que llegue mi liberación. Libro de Job, 1414. ¿Tú crees en la reencarnación? ¿Cómo es que hay tantas más personas en el planeta, ahora que hace 100 años? Resulta que cada uno de nosotros tiene una línea de vida que puede ir a múltiples encarnaciones diferentes. A menudo reencarnamos con varios grupos de almas, pero también hay un programa, un programa de olvido. Así que, aunque los niños a menudo pueden tener recuerdos de vidas pasadas, estos desaparecen alrededor de los 6 años. No sé por qué los tenemos. ¿Por qué no puedo conocer mi camino? Bueno, creo que parte de eso es que estamos aquí para aprender lecciones que, en esta etapa de la humanidad, se aprenden mejor si nos vemos básicamente como seres físicos, con una sola encarnación. Esto nos da un interés personal en el juego, el poder emocional de la participación, los amores, las pérdidas, cada parte de ello. Necesitamos comprometernos con eso, pero, por supuesto, en la meditación puedes aprender a separarte y llegar a ver que la magia de tu conciencia no es esa vocecita en tu cabeza. Esa es el compañero molesto. Tu conciencia es la conciencia misma, y puedes desarrollar una conciencia mucho más rica. Esa es una parte de ti que se expande cuando se libera del cerebro en el momento de la muerte física. Pregunto todo el tiempo, ¿qué significa todo esto? Soy muy literal. No creo que vayamos a ningún lado. No soy religioso. No creo que haya un lugar en el cielo donde nadie me esté juzgando. Simplemente, no lo creo. Creo que la religión está bien para aquellos que la tienen. Pienso que es reconfortante, pero no puedo expandirme. No puedo hacerlo. Dices que la muerte es temporal y que voy a algún lugar. ¿Por qué estoy equivocado? Bueno, en realidad, la razón por la que existe el universo, desde mi punto de vista, es lo que estamos haciendo aquí y ahora. Estamos viviendo estas vidas. El punto que trato de hacer es que podemos vivir estas vidas mejor cuando realizamos que somos más que solo una pequeña encarnación física del nacimiento a la muerte. Así que lo que yo crea no importa. Lo que tú creas importa mucho. El universo, si nada más, es esto. Se trata de aprender. Se trata de amor y conexión. Todos realmente compartimos una sola mente. Eso es lo que los que han tenido experiencias cercanas a la muerte regresan realizando. No importa cuál sea tu trasfondo. La experiencia cercana a la muerte en la mayoría de los casos trae de vuelta esta increíble sensación de amor, significado, propósito y conexión. Se trata de relaciones. Todos estamos en esto juntos. Y no solo se trata de los humanos, sino de toda la vida en la Tierra. Pero diría que, fundamentalmente, se trata de aprender. Y que la verdadera respuesta a todos los problemas oscuros del mundo es recuperar el amor por nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros es una conexión divina con la fuente creativa del universo. Pero también estamos todos juntos en esto. Así que, realmente, se trata de un regreso a algunos principios que diría que emergen de los profetas de todas las grandes fes. Mostrar compasión, amabilidad, perdón, misericordia. Realmente estamos aquí para cuidar unos de otros. Dices que la muerte es temporal. Yo diría que es como respirar. Inhalas aquí, exhalas en la muerte, y luego inhalas de nuevo para otra encarnación. Es una oscilación, pero es una progresión. No es como en algunas otras tradiciones donde hay una especie de rueda de sufrimiento, y que la reencarnación es una rueda de la que escapas. Diría que eso no es cierto en absoluto. Esto se trata de crecimiento. Estamos aquí para aprender y crecer. Las dificultades en la vida son, en realidad, regalos. Son cosas que nos dan desafíos. Y es a través de recuperar el amor por uno mismo y el amor por los demás, manifestando eso en todas las decisiones de nuestra vida, que se habilita ese crecimiento del alma para el que estamos aquí. Creo que la muerte es solo el comienzo de algo más grande, algo que la mente humana no puede comprender. Nikola Tesla Hoy quiero discutir, compartir y reflexionar contigo sobre varios misterios que de alguna manera parecen entrelazados. El primero es el misterio de la muerte. El segundo es el misterio de la memoria y el karma. El tercero es el misterio de la mente, el cerebro y la conciencia. Y todos están conectados. Vamos a ver si podemos explorar esto un poco de manera experiencial. Cierra los ojos y utiliza tu mente ahora mismo para escuchar el sonido de un perro ladrando. Escúchalo en tu conciencia. Ahora escucha una campana de iglesia en medio de la noche. Incluso imagina una campana de iglesia y escucha el sonido. Ahora escucha el llanto de un bebé recién nacido. Ahora escucha el sonido de un trueno y un rayo. Bien, ahora veamos algunas imágenes. Imagina mirar un cielo estrellado, una luna llena. Imagina mirar un arco iris. Imagina mirar un prado verde. Imagina mirar montañas cubiertas de nieve. Estas son algunas de mis favoritas. Imagina mirar un prado verde. Todo en tu mente. Intentemos algunas sensaciones que pertenecen al tacto. Imagina tocar la áspera corteza de un árbol. Imagina tocar la piel de un bebé recién nacido. Imagina tocar hielo. Imagina caminar descalzo y sentir el calor en un día caluroso. Caminando descalzo en la playa. Imagina saborear fresas, un limón, comida china. Imagina el olor de la lavanda o el olor de una cocina italiana. O el olor del vestuario en el gimnasio. Está bien, me detendré ahí. Pero tuviste alguna experiencia y te pedí que escuches un sonido. Digamos el sonido de una sirena de ambulancia. Escuchaste algo pero no había sonido en tu cerebro. Y no había sonido en ninguna parte excepto que escuchaste el sonido. Entonces, ¿dónde estaba el sonido? En tu conciencia. Y cuando dije, imagina mirar un arco iris. ¿Dónde estaba la imagen? En tu conciencia y nada en tu cerebro. Así que cada experiencia que acabas de tener, mientras enumeraba esas experiencias, todo lo que tuve que hacer fue usar la palabra y tuviste una experiencia, ¿verdad? Entonces, cada experiencia que acabas de tener fue un recuerdo. Si nunca hubieras visto una puesta de sol en el océano, sería muy difícil imaginarlo. O incluso, si no hubieras visto una foto de una puesta de sol, o si nunca hubieras escuchado el sonido de una ambulancia, entonces no podrías imaginarlo. Así que, ¿todo lo que imaginaste ahora es alguna forma de un recuerdo que realmente experimentas? Sabes, viste una película, viste una foto, pero es un recuerdo. Ahora, déjame preguntarte que cenaste anoche y de repente dices, pizza o sándwich de pollo. Y luego recuerdas la experiencia. ¿Cómo sabía? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Bien, ahora digo, en lugar de imaginar lo que comiste anoche, imagina o recuerda lo que hiciste hace cinco minutos. Bien. Y luego, ¿sabes? Tal vez estabas al teléfono hablando con tu amigo y eso aparece y esa imagen. La imagen aparece, el sonido aparece, la situación aparece, el sentimiento aparece, la relación aparece. Así que, estás recuperando recuerdos. Ahora piensa en algún episodio de tu infancia. Imagina la habitación en la que vivías y los juguetes que tenías. Tus padres, tus hermanos. Algunas imágenes aparecen. Algunos sonidos aparecen. A veces algunos olores aparecen. Pan horneándose. Tu madre cocinando en la cocina. Así que, ¿dónde están estos recuerdos antes de que te haga la pregunta? He hablado con muchos neurocientíficos y todos tienen sus teorías. Pero una cosa podemos decir es que no hay parte del cerebro que almacene estos recuerdos. Cuando recuperas los recuerdos, entonces muchas redes neuronales comienzan acá a activarse juntas, asociaciones, y así sucesivamente. Esos son los correlatos neuronales de ese recuerdo. Pero, ¿dónde está el recuerdo? Antes de que te haga la pregunta, no puedes encontrarlo en el cerebro. Solo puede estar en un lugar porque, primero, esas imágenes no existen hasta que las recuperas. No existen hasta que las recuperas. Esos sonidos no existen hasta que los recuperas. Y luego tú personalmente los experimentas y nadie más. Y, de hecho, no hay imágenes, sonidos, sabores, texturas o olores en ninguna parte que se puedan experimentar. Entonces, ¿dónde está la memoria antes de que la recuperes? ¿Y quién es el tú que recupera la memoria, simplemente teniendo una intención? Y, por supuesto, los recuerdos se desvanecen. A veces aparecen efímeros, transitorios, destellos, hilos de memoria, hilos de deseo parpadeando. Y hasta ayer, ahora mismo es un destello, recuerdos tenues de ayer. A menos que realmente te enfoques, entonces puedes recordar la mayor parte. Pero de lo contrario, son destellos. Al final del día de hoy, lo que ocurrió durante el día será destellos, hilos de deseo, hilos de memoria, experiencias pasadas. Estos hilos de memoria y experiencias pasadas están almacenados en tu conciencia como residuos de experiencia. Estos residuos de experiencia se llaman karma. Y luego, por supuesto, los recuerdos generados, la imaginación y los deseos. Y luego se reciclan como experiencias cotidianas aquí. Pero incluso esto, lo que veo es un sueño lúcido en un ahora vívido. Para cuando escuches estas palabras ya se han ido. Y luego, si te pregunto, ¿qué dije? Swing, tienes que recordar. Está bien, así que todo lo que ves también es un recuerdo. No puedes reconocer a Deepak hasta que sepas que es Deepak. ¿Y cómo sabes que es Deepak? Porque lo experimentas de alguna forma u otra. Incluso la voz, la imagen. Aunque la imagen ha estado cambiando desde que nací, hay un tipo de arquitectura básica, arquetípica, que dice Ese es Deepak. Él se ve mayor que cuando era un niño. Pero incluso lo que llamamos realidad cotidiana al mirar esto, dirías que son pinturas porque sabes lo que es una pintura. Por el recuerdo. Está bien, sabes lo que es un libro. Por el recuerdo. De lo contrario, es solo una sensación. Entonces, ¿dónde están estos recuerdos antes de que los recuperes? Y la única respuesta es que están en la conciencia, no en tu cerebro. ¿El cerebro te ayuda? Bueno, el cerebro es la red neuronal que correlaciona con la recuperación de la memoria. ¿Quién recupera la memoria? ¿Dónde existe antes de que la recuperes? Aquí está mi tesis. La memoria no existe como un recuerdo hasta que la recuperas. Y lo que existe es un potencial de memoria, un residuo de memoria en una matriz de recuerdos. Entonces, ¿dónde vas para recuperar un pensamiento? ¿Dónde vas para recuperar una imagen? Vas a tu ser. Tu ser es esa conciencia sin forma. Entonces, ¿dónde vas después de morir? Está bien. ¿A dónde vas después de morir es donde estás ahora? No puedes tener ninguna experiencia sin esa conciencia. Detrás de todos estos recuerdos y deseos, instintos y drives e imágenes, detrás de esto hay una conciencia sin forma que sostiene estos recuerdos como residuos para el reciclaje de la experiencia. Así que no vas a ningún lado. Estás ahí ahora. Estás allí ahora. Y vas al mismo lugar para crear un recuerdo que vas a crear una percepción. Esa percepción. Esta percepción. Esta percepción. Y ese lugar es sin forma. Eterno. Y está ahí ahora. Nunca lo has dejado. De hecho, no puedes tener una experiencia sin regresar a casa que es ese dominio. De infinitas, sin forma, fundamental, irreducible, incomprensible. Dominio de posibilidades donde hilos de memoria, hilos de deseo, karma, experiencias, relaciones, contextos, significados e historias, coexisten, ahora mismo. Si realmente entiendes esto, entonces no mueres y nunca naciste. De hecho, eres eternamente ahora. Y desde ese eterno ahora, puedes recuperar experiencias perceptuales pasadas, presentes y futuras, imaginadas o deseadas, nunca nacido y nunca ido. Solo recuerda eso. Y por lo tanto, el nacimiento y la muerte son en realidad construcciones humanas para la recuperación de recuerdos de un lugar que está más allá del nacimiento y la muerte, y que es eternamente ahora. Piensa en esto. Si la muerte fuera el final, la vida sería una cruel broma, pero el alma tiene una eternidad que descubrir. Platón Muchos aspectos de la vida exigen pericia. La muerte no es así. Si te disparo en la cabeza, morirás, aunque no sepas nada al respecto. Perfectamente bien. ¿No es así? Esa es la belleza de la muerte. La vida no es así. Hagas lo que hagas. Siempre mirarás atrás y dirás, oh, podría haberlo hecho mejor. ¿No es cierto? ¿No es así? La vida no es así. Pero la muerte sí. Esta es la ventaja con ella. No tienes que tener ningún conocimiento sobre ella. Puedes morir perfectamente bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre exactamente en el momento de la muerte? ¿O bien tu vida puede salir de golpe de tu cuerpo? ¡Bum! Sale de golpe de tu cuerpo. Porque el cuerpo se volvió repentinamente, incapaz de contener la vida. Se desbordó. O puede ser exprimida fuera del cuerpo. O puede ser extraída con tortura del cuerpo. Ahora, bebes hasta un estado en el que tu hígado está hecho trizas. Ahora, la vida todavía quiere estar ahí. Pero el cuerpo está expulsando la vida. La saca con tortura. Se vuelve, verás que cuando la gente se enferma, suplican, no quiero morir, no quiero morir. Luego llega el momento en el que se vuelve insoportable. Entonces dicen, quiero morir. ¿Has visto que esto ocurre? Porque ahora el cuerpo se ha convertido en una tortura tan grande, que buscas la muerte como alivio, no como trascendencia. Es solo un alivio. Cuando el cuerpo, cuando el proceso de la vida se vuelve extremadamente doloroso, la gente buscará la muerte, porque la ve como un alivio. No la ven como una posibilidad. Solo la ven como un alivio. Entonces la muerte, aunque no se necesita ninguna pericia para morir, pero existe toda una ciencia sobre cómo morir para usar ese evento de la mejor manera posible. Existe un gran número de sistemas. Creo que hace tiempo dije, después de la fecha en que me vaya, sea cual sea la fecha, incluso si me voy mañana por la mañana, ¿cuál es el problema? Porque prometí que después de eso, durante 80 años, la gente sentirá fuertemente mi presencia. Es decir, me aseguraré de que todos ustedes estén muertos antes de que yo termine. Así que si mantienes eso, si tan solo mantienes esa conexión, si persistes, morirás bien. No sé si vivirás bien o no. Eso requiere algo de habilidad. Así que la vida es algo a lo que todo el mundo debe prestar atención. La muerte. De la tuya, yo me encargaré, pero estás haciendo la pregunta en general. Entonces, ¿cómo debe uno irse? Con la misma facilidad con la que exhalas. En realidad, cada vez que te sientes un poco tenso dentro de ti, cada vez que te sientes un poco atrapado dentro de ti, siempre suspiras, ¿no es así? Eso está bien, si te vas así. Si simplemente te vas así, es maravilloso. Pero si te vas con un pequeño suspiro, también está bien. Pero si hay que sacarla a golpes de ti o exprimirla para que salga, eso no está bien. La vida debe partir suavemente. Se asentó en el vientre, como un copo de nieve, sin esfuerzo. Muchas de ustedes han estado embarazadas. ¿Todavía hay alguien aquí? Sí. Un día, después de concebir un día, de repente algo, ¡boom! Entró en ti. No pasó nada de eso. Se estableció en ti. Otra vida se estableció en ti, sin que ni siquiera tú fueras consciente de ello. Se estableció con tal suavidad. Incluso un copo de nieve lo sentirías. Es mucho, mucho más sutil que eso. Entró como una suave brisa. Como una suave brisa debería salir. Porque así es la vida. El resto de las tonterías son creadas por ti. La vida entra de esa manera, sale de esa manera. Si estás aquí solo como vida. Si te has convertido en las tonterías que has recogido. La bolsa de basura que eres. No es mi terminología. Esta es la terminología local. Te llaman bolsa de basura. Porque esto es solo tierra. Así que, el pedazo de tierra que recogiste. Tú empezaste a tener ideas sin sentido sobre ello. Debido a eso, dejarlo es una gran lucha. De lo contrario, como una suave brisa llegó. Como una suave brisa debería vivir. Como una suave brisa debería irse. Esa es la manera, esa es la naturaleza de la vida. La vida es así. Es posible que te hayas convertido en otra cosa. Eso es diferente. La gente se ha transformado a sí misma en semejante lucha. Así que la muerte debe suceder como una suave brisa. Como sale una nota suave de una flauta. Debe irse. Sería maravilloso que te fueras con una canción. Pero no te enfoques en la muerte. Es solo el recordatorio de tu mortalidad. Lo que hace el pequeño lapso de tiempo de la vida sea muy precioso. ¿No es así? Si fueras inmortal, no harías nada bien, te lo digo. Sí. Si fueras inmortal, no harías nada bien. Ahora, como el tiempo corre, ¿sabes? Te estás yendo. Mientras haces esto, te estás yendo, ¿lo sabes? Sí o no. Porque se está yendo si tomas conciencia. De repente, la vida se vuelve preciosa y valiosa. Ni un momento que perder. El alma del hombre es inmortal y su futuro es el de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límite. Ralph Waldo Emerson Me pregunto por qué los seres humanos estamos tan interesados en el oro, mientras que ustedes, los mayores, no muestran interés alguno. Aquí hay algo que uno debe explorar cuidadosamente, no solo para descubrir si los seres humanos pueden liberarse del miedo a la muerte, sino también para entender lo que implica profundamente el acto de finalizar algo. ¿Alguna vez has terminado algo sin ningún motivo, sin coerción, sin presión, sin renunciar a algo para obtener otra cosa que deseas? ¿Has puesto fin a una forma particular de placer sin ningún motivo, sin ninguna demanda o presión sugerida? Por ejemplo, el apego, el apego a un amigo, a la familia, a una idea, a una creencia o a algo en particular. Puedes terminar con el apego por completo. Eso es parte de lo que implica la muerte, ¿verdad? ¿Cómo entiendes todo esto? No se puede discutir con la muerte. Los médicos pueden prolongar la vida, pero nunca te preguntas para qué. Uno debe primero averiguar no qué es la muerte, sino qué hay antes de la muerte. ¿Comprendes? Lo que ocurre antes es más importante que lo que sucede después. Así que, ¿qué es realmente tu vida? No el estilo de vida estadounidense, sino la vida de un ser humano viviendo en esta parte del mundo. ¿Qué es esa vida? No es una vida de trabajo, lucha, conflicto, ansiedad, miedo, culpa, aferrarse a tu pequeña experiencia, a tu propio conocimiento limitado y explotar ese conocimiento en tu propio beneficio. Un sentido de frustración, infelicidad, un gran sentido de culpa, ansiedad. En eso consiste tu vida diaria. Para escapar de todo eso, acudes a terapeutas, psicólogos, gurús, o consumes drogas y alcohol, buscando constantemente escapar. O tienes una pequeña experiencia y luego andas predicando, convirtiéndote en un pequeño gurú. Es importante tener sentido del humor, la capacidad de reírse de uno mismo ocasionalmente, o mejor, frecuentemente. Al observar lo que realmente ocurre en la vida de uno mismo, uno encuentra sombras, luces y miserias, confusión, incertidumbre, lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que estamos terminando? Algunos dicen que esta vida no es más que una existencia superficial, pero en lo profundo de uno mismo está la divinidad, la esencia de toda la humanidad. que va mucho más allá de esta conciencia tan limitada. ¿Es esto lo que tememos terminar? Si uno no pone fin a toda esta vida superficial y sin sentido, tanto exterior como interiormente, si uno no entiende y resuelve todas las cosas en las que uno está atrapado psicológicamente, entonces, ¿qué hay? Es un problema complejo. Hemos señalado anteriormente que, psicológicamente, cada ser humano es similar a los demás. Cada ser humano atraviesa sufrimiento, dolor, ansiedad, soledad, desesperación, depresión y violencia. Ya sea que viva en el oriente más extremo o en el occidente más extremo, todos llevamos este fuego ardiente dentro. Es un vasto flujo de energía, una especie de río inmenso. si no terminas tus apegos, tus miedos, tus ansiedades, sigues contribuyendo a ese flujo, a esa corriente de energía humana colectiva. Si no lo terminas, contribuyes a ella y esa corriente sigue fluyendo. Es claro y obvio, pero si terminas tus apegos y miedos, entonces, esta corriente inmensa de energía sigue adelante, pero ya no estás contribuyendo a ella. Este río vasto de confusión humana y sufrimiento colectivo sigue existiendo. Si no terminas tu propio dolor y demás, sigues siendo parte de esa corriente. Cuando mueres, no solo termina tu organismo y cerebro, sino todo su contenido. Y el río continúa porque eres parte de él. Esa corriente se manifiesta en el bebé, en el hombre, en el adolescente, con sus diferentes nombres y características. Cuando tienes un bebé, esa corriente se manifiesta en él. Y en ese bebé, a medida que crece, empieza a experimentar toda la miseria y confusión colectivas humanas a través de la educación, la conformidad. Entonces, te pregunto, ¿puedes, como ser humano, ser consciente de esa corriente de la cual formas parte y dejar de contribuir a ella? Si contribuyes a ella, eres parte de ella. Si no contribuyes ni un solo movimiento de dolor, de problemas, de ansiedades, de soledad, entonces ya no estás en esa corriente. La muerte se convierte en solo el fin de las actividades y experiencias superficiales. Puedes ver la profundidad de todo esto, las implicaciones de la muerte, del final. Vivir, que es el periodo de tiempo desde la adolescencia hasta la vejez, puede ser un tiempo de finalización infinita y así evitar los problemas psicológicos. La muerte es una ficción, no existe, no puede ocurrir en la experiencia de quien eres, un ser sagrado conocido como tu alma que sigue viviendo más allá del final de lo que llamas tu vida física. Cuando estás completamente despierto, no volverás a llorar la muerte de otro, ni siquiera por un momento. Tal vez lamentes tu pérdida, pero no su muerte. De hecho, celebrarás su muerte al celebrar tanto los momentos de amor y alegría que compartieron contigo, como el hecho de que ahora continúan viviendo en la libre y maravillosa expresión de su proceso evolutivo. De la misma manera, tampoco temerías ni lamentarías tu propia muerte por la misma razón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos no lamentar la muerte de otro? No estarías triste por algo que no es verdad, que ni siquiera está ocurriendo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente triste por algo que no sucedió? Estoy muy triste porque caí por las escaleras, pero nunca caíste por las escaleras. Lo sé, pero estoy triste de todos modos. No harías eso. Entonces, ¿por qué estarías triste porque alguien celebró su día de continuación? La esencia de esta lección es abrazar la idea de que la muerte no existe. Esta no es una filosofía de la nueva era, ni un principio de pensamiento moderno. ¿Sabías que casi todas las religiones principales nos enseñan que la muerte no existe? La mayoría de las religiones se basan en la idea de que el alma vive más allá del final del cuerpo y la mente. Una vez que comprendes eso, no te encuentras lamentando la muerte de otro, sino que realmente celebras que ellos han celebrado su propio día de continuación. No es poca cosa porque puede cambiar y alterar tu experiencia completa de la partida física de un ser querido. Conozco personas que han lamentado la muerte de un ser querido durante mucho tiempo, no solo una semana o un mes, ni siquiera un año, sino en algunos casos durante mucho tiempo, y es triste. ¿Sabes qué es lo triste de eso? Que la última persona que querría que se queden en tal duelo sería la persona que realmente dejó su experiencia física. Eso es lo último que querrían, te lo aseguro. Sabrás que estás completamente despierto cuando no lamentes la muerte de un ser querido y ni siquiera tu propia muerte. Recuerdo a mi madre. Fue un gran ejemplo de esto. Ella no nació en lo que llamaríamos la comunidad de nuevos pensamientos o de la nueva era. Eso fue después de su tiempo, pero ella entendía muy bien lo que estoy diciendo. Recuerdo en los últimos meses de su vida cuando todos sabían que era su tiempo final. Entraba a su habitación de hospital y le decía, mamá, me siento muy apenado. Ella decía, cariño, no, no te sientas apenado. Me dijo unas palabras que nunca olvidaré. baila sobre mi tumba y le prometí que lo haría. Cuando falleció, estaba triste, por supuesto, por mi propia pérdida, pero ya no estaba triste por ella. Ella fue una ministra viviente. Me ministró a mí y a mi duelo antes de que pudiera siquiera caer en él y cumplí lo que me pidió. Fui al cementerio donde estaba enterrada. Muy tarde, una noche, encontré su tumba. Le di un pequeño beso a la lápida. Miré alrededor para asegurarme de que nadie estuviera mirando y di un pequeño paso de baile en su tumba. Le dije, este baile es para ti. Cuando estás completamente despierto, bailas a través de los momentos que antes lamentabas y ya no los lamentas más. le di un pequeño beso. También se permitía